Aquí estoy mi vida, aquí estoy mi vida, tú sabes que yo sueño contigo, amanezco contigo y todo el día paso peando contigo, bueno ahorita yo estoy alegre porque tú volviste conmigo, vas a estar conmigo en las buenas y en las malas, vamos a estar en las pobrezas y en las riquezas aquí juntamente, aquí estoy, hombre no hay ningún problema. Aquí estoy mi amor, aquí estoy mi amor, usted sabe que estoy para contarle los secretos que usted quiera, lo que usted me diga, lo que usted me pida mi preciosa, aquí estoy siempre, para usted estoy para servirla, y aquí estoy, soy su adorable y usted me adorabla, ¿entendió? No, estoy enamorado por usted, yo siento algo por usted, yo quiero estar ya con usted. No tenga miedo mi amor, no tenga miedo, yo no tengo miedo tampoco, no tenga miedo, dígame lo que me tiene que decir, cuénteme lo que me tiene que contar, no tenga miedo, no me tenga miedo que yo no le voy a dar nada, ¿me entendió? El miedo allá va a ser en las cosas íntimas cuando ya estemos. El miedo, 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 el miedo